Los hijos desunidos del labrador. Un labrador tenía muchos hijos pero para su tristeza vio que la discordia se había instalado entre ellos. Intentó una y otra vez que la cordura y la unión volviera a reinar en su casa pero no había manera de conseguir que los buenos sentimientos ganaran la partida. Los llamó entonces para darles una lección de vida. Pidió que le llevaran un manojo de leña. Cuando las tuvo les dijo que la rompieran pero no lo consiguieron por mucho que se esforzaron. A continuación deshizo el manojo y les fue pasando las leñas una a una. De esta manera los hijos la rompieron con facilidad. Pues ya ven hijos míos sentenció el padre. Si permanecen unidos como el manojo de leña serán invencibles ante vuestros enemigos pero si los ven divididos uno a uno los vencerán sin esfuerzo. Con razón se dice que la unión hace la fuerza.